Te veo cerca con Dios La murmuró de mi Amor, amor Ahora estoy de nuevo muy cerca de ti y no te puedo hablar Es imposible pretender que en el mañana Cuando nada no aparezca en el sol, pero debemos comprender que no solo a nosotros nos apoya igual, amor puro te di, amor, amor. Te veo cerca aunque el tiempo aquel se fue y nunca más volvió, el horizonte con su luz vibra en el sol, como vibraste tú. Amor, dejé mi sangre entre tus manos y a tus pies la fe que nunca tuve en Dios, amor puro te di, amor, amor. Ahora estoy de nuevo muy cerca de ti y no te puedo hablar. Es imposible pretender que en el mañana no aparezca el sol, pero debemos comprender que no solo a nosotros nos apoya igual, amor puro te di, amor, amor. No, 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 no. No, 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 no. Sobre la frente del carnaval. Sobre la frente del carnaval. Sobre la frente del carnaval. Florece el vientre en la cola, breñada del carnaval. Y en la cola, breñada del carnaval. Y en la semilla del tiempo, muerde por dentro mi adiós final. Como la copla mi carnaval. Como la copla mi carnaval. Lenguas de fuego crecieron cuando en el vino a Lisboa. Grito de magia y cabello. Sobre la frente del carnaval. 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 Florece el vientre en la cola, breñada del carnaval. Y en la semilla del tiempo, muerde por dentro mi adiós final. Como la copla mi carnaval. 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 Lo he conocido cantor. En un carnaval copla cerramó. Por la quebrada del cume se fue guitarra a la espalda. Y nunca volvió. Por la quebrada del cume se fue guitarra a la espalda. Y nunca volvió. Dicen los viejos de Juanta. Que por leoncitos se la vio llegar. Con las alforjas teñidas del sol. Los ojos gastados de tanto mirar. Con las alforjas teñidas del sol. Los ojos gastados de tanto mirar. Con las alforjas teñidas del carnaval. Con las alforjas teñidas del carnaval. Me hace que un día y vuelves. Y la gran espalda igual que se fue Me hace que un día y volvél Alcahue, dejare de ser Me hace que un día y volvél Alcahue, ardiendo sus peras Ardiendo sus peras, no va a aparecer Cuando en la tarde los pastos Doblando sus puntas señalan al sol Nace una estrella Cobrisa y cristal como la sonrisa De Don Pancho Arró Nace una estrella Cobrisa y cristal como la sonrisa De Don Pancho Arró Partió rumbo a las escarchas Por cuentas arriba del cerro de Cagüez Quién sabe si el río blanco al pasar Sepultó sus huesos en la inmensidad Quién sabe si el río blanco al pasar Sepultó sus huesos en la inmensidad Me hace que un día y volvél Me hace que un día y volvél Alcahue, ardiendo sus peras, no va a aparecer Me hace que un día y volvél Alcahue, ardiendo sus peras, no va a aparecer Alcahue, ardiendo sus peras, no va a aparecer El río me dirá si aún existe Con su voz de cristal entre la fronca Él ya ha visto en sus aguas endeosada De los sabor, de tu piel, la suavidad Tan lejos estoy de aquel paisaje Tan lejos de su amor y su bondad Me parece que es delirio mis deseos La, 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 la De romper esta niebla, la peor planta Y volveré De nuevo aquellos días A mi río, a mi selva montará Caminar De nuevo entre las flores En las costas del bravío Paraná Con su voz La, 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 la El chino Y volver, si volver, de nuevo aquellos días A mi río, a mi selva montarán, caminando De nuevo entre las flores, en las costas del bravillo Para nadar Música Me florecen las coplas en el capullo del rosedán Recuerdo de mi pueblo y sus vertientes no he de olvidar Cuando canta el coyur en las mañanas a la clara A Chalaya Antiraco, mi ciudad linda creí de soñar Tus verdes alfa al mar y tu donosa en el Durazná Tus verdes alfa al mar y tu donosa en el Durazná Música Y la algarroba en el Quintal Y la algarroba en el Quintal El perfume a la albahaca y la algarroba en el Quintal 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 Cae la lluvia y el tiempo, te vistió todo de gris, como el color de tus ojos, que tanto me hacen sufrir. Quiero tenerte muy cerca, y sin parar lejos está, como las lejanas nubes que el viento lleva al pasar. Vuelve, vuelve con el tiempo, que de gris estoy vestido, como el color de tus ojos, que me recuerda el recibo. Caminando por la calle, quiero matar el hastío, y se me empañan los ojos, con la lluvia del olvido. Vuelve, vuelve con el tiempo, que de gris estoy vestido, como el color de tus ojos, que me recuerda el rocío. Caminando por la calle, Quiero matar el hastío, y se me empañan los ojos. Con la lluvia, con la lluvia, Quiero irnos. ¡Ah! 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 Minero de luna, tus alas de piedra! Te lleva del ángel del sol mineral. Minero de luna, tus alas de piedra te llevan el ánfiel del sol mineral. Y en la boca negra, se duerme tu niño, se duerme tu sueño, murillo de sueño, con alas de plata que duerme en la noche, tu grito final, tu grito final. En la piedra de la cintura, duerme solo el salitar. La boca negra te espera, sueño joven, minero. En la boca negra te vuelve tu sueño, se duerme tu niño, se duerme tu sueño, con alas de plata que duerme en la noche, tu grito final, tu grito final. En la piedra de la cintura, duerme solo el salitar. La boca negra te espera, sueño joven, minero. Vamos pa' Chilecito, para bailar en la cueca. Quiero cantar alegre, en esta tierra de promoción. Y traigan buen vinito de Chilecito, que es el mejor. Alma de Chilecito, es el gran pamatina, que con su blanca nieve y azul del cielo formando está. Nuestra bandera criolla que representa la libertad. La, 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 la. Venga esa fiesta nuestra, que en este día quiero brindar. Con ese buen vinito de Chilecito, me voy a chumar. Venga esa fiesta nuestra, que en este día quiero brindar. Venga esa fiesta nuestra, que en este día quiero brindar. ой다는 c과 Gambrino. Venga esa fiesta nuestra, que los blancos se 1984 parece un zoo, Wednesday. Venga ese tuyo bien visitado mi гру voorah. Venga esa fiesta nuestra, que en este día quiero brindar. La, 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 la la, 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 la la beneficiaries. La rioja nuestra, provincia criolla y de corazón Y a las chiles y teñas vaya este canto lleno de amor La rioja nuestra, provincia criolla y de corazón 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 Desde que se fue, nunca más se volvió, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más se volvió, caminito amigo, yo también me voy. ¡Gracias! 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 Silvando entre las piedras, buscando el agua en polvadera Debe su sed y olvido, como mi alma la soledad Debe su sed y olvido, como mi alma la soledad Chilecito me voy Te dejo un canto y te dejo un amor Tierra de sol y vino Tierra de olivos, adiós, adiós Tierra de sol y vino Tierra de olivos, adiós, adiós